La Higuera La Higuera La Higuera Hay en mí un motivo que es de grande gozo Aceptar a Cristo porque Él viene yo Ahora date prisa, ven a trabajar Mira cuántas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación Mira que en el cielo hay un galardo Mira que en el cielo hay un galardo Mira que en el cielo hay un galardo Gracias por ver el video.